El tío que está por ahí, ahí está, ahí hay más gente, que llaman exorcismo el tío. Ay, muchas vueltas. Diego de Monro, que lo de Monro en su cabeza. Diego de Monro en su cabeza. Diego de Monro en su cabeza. Diego de Monro en su cabeza. Con los caracas viviendo buena Ansío de pulsar el mar Es escrito como un exocismo En vivo En vivo En 96 En vivo En vivo Sé que mañana No voy a recordar nada La manera Dice que mis actos Me vuelven con ganas contra No voy a recordar nada No voy a recordar nada No voy a recordar nada Si sos la fresca Y me beso en el día Así no es pulsar el mar Necesito un exocismo En vivo Necesito un exocismo Wey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!